Sindicato Mexicano de Electricistas informa El delicto de nosotros se inscribe en esa política del gobierno federal de acabar con los sindicatos. Es el preámbulo de la reforma laboral, el golpe al ESMÉ, compañeros. Y en el tema de los dineros, hoy buscan, dicen, que se transparenten los dineros en los sindicatos, cuando en el ESMÉ es una práctica que hemos venido desarrollando todo el tiempo y están los estatutos. Pero en el tema de las cuotas, ¿de dónde sobreviven los sindicatos para el sostenimiento y administración de las cuotas sindicales? ¿Y qué dice la patronal o el gobierno de Calderón? Dice que cada quien aporte voluntariamente sus cuotas. En el caso del ESMÉ voluntariamente han venido aportando en promedio 1.500 jubilados. Cuando el conflicto no nada más es para los trabajadores, compañeros. Cuando el conflicto va más allá, van por la seguridad social. Ya se nos olvidó lo que hicieron con ferrocarriles nacionales con los trabajadores. Que hicieron un fideicomiso. Ya no traen dinero para pagarles sus pensiones. Eso es lo que querían hacer con el ESMÉ. Primero dicen, si van por la seguridad social. Pero primero dicen, vamos por los trabajadores y después les quitamos la seguridad social. Y les pagamos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Hoy entonces, un amplio reconocimiento a todos aquellos jubilados que han entendido el conflicto enorme que hemos venido enfrentando, que han aportado. Con esos recursos hemos llegado hasta acá, compañeros. A tres años. Estamos seguros que en los días siguientes, el triunfo es del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y estoy seguro que se va a localizar el tema de la votación. ¿Quién tiene que retener ahora? Pues el nuevo patrón. Que no le queda otra, como dicen las sentencias, Comisión Federal de Electricidad, en términos del contrato colectivo al trabajo. Porque las cuotas sindicales están en la ley. Las deducciones del salario ahí lo dice, básicamente. Deducciones son todas las deudas que traigas con el patrón o de impuestos. Y las cuotas sindicales que establezcan los propios estatutos, así lo dice. Y ellos quisieron aplastarnos. ¿O retienen nuestro dinero? ¿Cuánto tiempo nos llevó el juicio para que pudieran devolver una parte? Al traidor del Sindicato Alejandro Muñoz, el mayor problema. ¿Qué dieron nuestros dineros? ¿Prepararon con Javier Lozano el asalto a las instalaciones? ¿Se llevaron la información y por eso hoy está donde debe de estar? Y ahí hay gran parte de los recursos que le defraudaron al Sindicato Mexicano de Electricistas. Son deudas que traemos contraídas desde años anteriores. Cheques rebotados, falta de pagos al Seguro Social. Por eso decimos el conflicto, no lo generalizan. No hemos pagado al Seguro Social. Vamos a pagar cuando tengamos nuestro empleo, cuando tengamos la retención de las cuotas sindicales, compañeros. Los otros pagos de impuestos son pagos al gobierno también. Aunque es un gobierno local, predial y agua, pues el predial también va a la federación una parte. Entonces decimos que sí les vamos a pagar una vez que se resuelva el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Mi intervención entonces es para reconocimiento a todos los jubilados que están aportando, pedirles a los demás compañeros jubilados, hacer la labor en momento de la cohesión. Para poder hacer valer la sentencia hay que juntarnos todos, compañeros. Tenemos el caso de Miguel, que lo vamos a explicar más adelante, pero esa era mi intervención. Y es lo que hemos dejado muy claro en nuestra posición en el Congreso. El ESP está en favor de la transparencia y los recursos económicos con los trabajadores. Ellos quieren que se metan auditores, que los recursos de los sindicatos los observe todo el mundo, cuando en el caso de ellos creen que ya se nos olvidó la estafa con su estela de luz y todo el saqueo que han hecho Vicente Fox y Felipe Calderón en estos 12 años. Se transparencia para ellos, pero no para los que ellos manejan, no poquito dinero. ¿Cuánto es lo que aporta un trabajador de impuestos sobre la venta? 30%. Y en el ESMED la aportación de la cuota sindical para el sostenimiento de esta organización, que es para defender nuestros intereses, es 13%. ¿Y el gobierno para qué utiliza los recursos? Para endeudar, para mandar a la PFP, al ejército a golpearnos, para hacer campañas criminales de linchamiento. Entonces decimos, ¿por qué entonces no modifican la ley del impuesto sobre la renta? Para que los trabajadores de manera voluntaria también vayan a pagar los impuestos. O sea, los contrastes. Por eso a nombre del Comité Central, la Comisión Autónoma de Hacienda, y también lo prevé el estatuto, para todos aquellos compañeros que tengan interés en revisar de manera puntual el manejo de los recursos, está abierto, compañeros, el estatuto. Hoy en este ejercicio nos permita decir que el sindicato va a seguir rintiéndole cuentas a los que aportan, y es a la base trabajadora para continuar con la lucha. Por eso les pedimos que se pueda autorizar el planteamiento que ha hecho la Tesorería con la Comisión Autónoma de Hacienda. Muchas gracias. Que fue la modificación que se le hizo a la orden del día, y en el uso de la palabra, el Secretario General Martín Esparza Flores. Bien, un poco rápido, compañeros. El tema que queremos abordar es el Estado que guarda la sentencia que emitió el Tribunal Colegial. Primero, esa sentencia consultada por los abogados, es de ahí, inatacable, compañeros. Ya el gobierno de Felipe Calderón, a pesar de que el fin de semana tuvieron una reunión del asesor jurídico de Los Pinos, con la Nación, y lo ventilaron en los medios, y le dicen, vamos a hacer un recurso de remisión y demás. Ya es la última instancia que dio el amparo. Entonces lo que sigue es hacerlo valer, que es otra etapa de lucha del esmero. ¿Qué dice la sentencia? Le dice a la Junta, emite un nuevo labo con todas estas consideraciones, y el amparo tiene que ver, no nos tiene que regresar a la situación que estábamos antes del decreto. La reposición de nuestro empleo es el pago de los salarios caídos, y es la negociación con el nuevo patrón. Hoy, al final de la terminación de este sexenio, pues el costo político que va a pagar Felipe Calderón, si se fueron a tercer lugar en las elecciones del primero de julio, yo estoy seguro, compañeros, que jamás van a volver a ganar la presidencia de la República el Partido de Acción Nacional. Y esto ha sido también por la lucha del ESME, compañeros, de los electricistas liquidados y no liquidados, alguien habrá votado por el par. De los 6.800.000 usuarios que ven su recibo de luz, ¿votarían por el par? Compañeros, les cobramos la factura a los palistas. Por eso hemos llegado hasta acá. Que hoy nos permite decirlo, tuvimos una reunión por la mañana con el presidente de la Junta, Eduardo Andrade de Sanabarría, este lo puso Javier Lozano ahí, y el secretario general de Asuntos Colectivos, de nombre Gary, también lo puso Lozano ahí, y todos estos actuaron rápido para acabar con el ESME y con su contrato colectivo de trabajo. Hoy ellos mismos tienen que emitir un nuevo laudo. Dice la demanda de amparo que tiene 24 horas para informar y emitirlo. Ya se cumple. Mañana tenemos ya preparado un recurso que se va a interponer al colegiado, donde les decimos al colegiado que la sentencia no la ha resuelto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y que les diga a qué son acreedores estos funcionarios públicos. Son acreedores a la destitución y hasta a la cárcel, compañeros. Por no agotar esta sentencia que ya es el colegiado. Y esto se va a presentar el día de mañana con los abogados, y se va a presentar también ante la Junta, un recurso donde le estamos pidiendo a la Junta que cumpla y nos informe que ha escrito sobre esto, porque está poniendo una afectación en perjuicio de todos los trabajadores a los que se nos amparó la justicia federal. Lo único que nosotros tenemos es nuestro empleo. De no tener de inmediato ya nuestro empleo y el ingreso que corresponde, hay una afectación a todos los compañeros que no nos hemos liquidado. Por eso, entramos a una nueva etapa de lucha, compañeros. ¿Cuál es? Hacer valer la sentencia. Y lo principal que tenemos que hacer es mantener la firmeza y la unidad de todos nosotros. Porque la emoción y todo lo demás, algunos compañeros de edad como que se echan a la maca, se afirman que ya ganamos, ¿a qué venimos? Y entonces eso no es posible, compañeros. Sí llegamos hasta acá con la lucha tenaz. Algunos creen que, gracias a Dios, cayó la sentencia. Y no es así. Nosotros defendimos la parte legal porque era una de las desventajas que tenía el gobierno, la parte legal. Y ustedes checan en los documentos que se desclasificaron dicen desventajas de las soluciones propuestas. Y en el punto número 3 es instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan. o bien la actualización de la figura de sustitución patronal a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de luz y fuerza del centro. Pero estos lo reservaron 12 años. O sea, que de aquí a 12 años nos íbamos a enterar que teníamos derecho al patrón sustituto. Son de aquí a 12 años ya a todo el mundo se le olvidó algunos ya habrán liquidado. Como lo observamos en el amparo del 2010 a la fecha hubo todavía compañeros que se fueron a liquidar y tuvieron que desistirse de la demanda. Por eso el amparo sobrecer en los casos de los que se liquidaron. Esto obtuvimos de manera oficial después de dos años y medio compañeros. y lo hicimos valer ante el colegiado. Y estos que han pregonado del gobierno que han actuado conforme a derecho dicen que dijo Felipe Calderón y Lozana se hizo todo apegado a la legalidad. Cuando la OIT resolvió que no admitía nuestras quejas dice ya ven ya hasta la OIT lo dijo que cumplimos conforme a la ley. cuando el colegiado nos niega el amparo de la inconstitucionalidad ¿qué hicieron? Campaña mediática ya ven ya la corte dijo que era constitucional. Pues si una cosa es el acto administrativo el zapato que le tuvo que arreglar la corte pero dejó salvaguardados los derechos de los trabajadores. Dijo no me pronuncio sobre si tienen derecho o no al patrón sustituto es un tema de legalidad y háganlo valer en estancia correspondiente. La Junta decide darnos el laudo en contra pero ahí está la presión y la coyuntura la coyuntura política que hemos utilizado compañeros le apretamos en la política electoral a pesar de que en lo interno había compañeros que decían no hay que mejor apoyar al candidato del PRI y nosotros decíamos apoyar por el otro lado el acuerdo que traemos con Andrés Manuel López Obrador la coyuntura política de ganar a la presidencia recuperamos luz y fuerza íntegra y todo el sindicato y todo el contrato colectivo trabajo todavía discutíamos al interno con algunos compañeros que dicen no me frío aunque me muera y hoy se dan calones de orejas y ahí está la reforma laboral apoyada por el PRI en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores y no ahorita ya están ofertando el país allá en Europa a los españoles dicen vengan en México la Pro le no dice nada hay hay para seguir saqueando el petróleo vengan ese invertido les vamos a mandar para que nos hagan unos barcos hoteles pero todavía más allá eso es lo que sigue compañeros por eso es muy claro decirlo que hemos utilizado los elementos los momentos hemos creado las condiciones para poder llegar hasta acá siempre hemos dicho tenemos la razón histórica hoy tenemos ya la razón jurídica compañeros inatacable y hay que hacerlo valer a través de la movilización a través de la movilización a través de explicar está Miguel Marca Ríos que con la ley dice a la cárcel y una serie de delitos graves que le han colocado y hoy que tenemos la razón entonces contra aquellos que violentaron la ley también tienen que tener su merecido y se lo dije a Javier Lozano de frente del Senado compañeros les mando un saludo de todos a los hombres familias a los hombres extensivos al Ejecutivo Federal parte de todos ustedes compañeros pero además hay que quitarle responsabilidades hay que hacer el cálculo estamos haciendo el cálculo de cuánto nos deben pero no lo va a pagar Calderón de su bolsa que Javier Lozano es dinero del presupuesto del área pública hay un daño patrimonial al Estado compañeros por una torpeza que tomaron un grupo de gente cercana a Calderón que dicen una decisión de Estado para extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas para quitarle nuestro contrato colectivo de trabajo para permitir la privatización de la industria eléctrica la entrega de la fibra óptica Televisa TV Azteca todo eso forma parte integral de nuestro contrato colectivo de trabajo la firma óptica compañeros está en el convenio firmado de productividad 2008-2012 si ustedes checan el 106 la cláusula 106 del contrato colectivo de trabajo donde habla sobre la vigencia es este contrato a los convenios de acuerdos que les ve tiene firmados son parte integral del contrato colectivo de trabajo y el amparo dice tiene que regresar las cosas a como estaban compañeros eso es muy importante muy importante cuál es la recomendación que hacemos hacer una amplia difusión a nuestra organización porque hay compañeros que se alejaron pero hay que explicarlo por eso vamos a salir a las divisiones a explicarle además a la sociedad que respaldaron la lucha del ESME que han venido respaldando a sindicatos congresos locales gobernadores en los estados el miércoles estaremos también en la Cámara de Diputados otra vez y en la Cámara de Senadores iniciando los procedimientos administrativos contra estos funcionarios que no quieren acatar la sentencia y generar un gran movimiento nacional e internacional porque el conflicto de ESME le ha dado seguimiento internacionalmente muchas organizaciones para que de todos lados le exijan a Felipe Calderón porque ya depende del Ejecutivo la solución ya el Judicial que es otro cual le dice cumple con esto ¿quién pone al presidente de la Junta? Felipe Calderón para que de todos lados le llegue los abrazos a Felipe Calderón hacerle que cumpla con esta sentencia que es histórica compañeros es histórica en nuestro país que se restituya completamente los derechos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas es histórica eso siempre lo hemos visto aquí en el ESME que había que aguantar compañero había que aguantar las luchas de los trabajadores en la historia del mundo han sido difíciles ¿de acuerdo? una vez que interpusimos una queja en Canadá los sindicatos fueron con nosotros de Canadá y le decían a la oficina administrativa de Canadá dice es muy grave cuando un patrón despide a un trabajador dice pero más grave es cuando lo hace el propio gobierno como el caso del ESME hemos enfrentado al Estado compañeros desde todo el aparato del gobierno con todo el dinero con los instrumentos del Estado como el Ejército PFP los medios de comunicación todavía la Corte diciendo que era constitucional un acto administrativo para quitar a un organismo público descentralizado solamente en México Paz por eso llegamos hasta acá y hay que hacerlo valer les vamos a presentar a ustedes un plan de actividades que nos permita de estar duro y duro y duro todos estos días hasta alcanzar el triunfo verdadero del Sindicato Mexicano de Electricistas compañeros está por terminar esto está por terminar pero va a depender también mucho de la participación de todos que queremos debilir algo que se resuelva la sentencia o queremos que se alargue el adiato claro y para eso requiere la participación así como llegaron miles y miles en el monumento a la revolución por lo menos los que tenemos el interés de recuperar nuestro trabajo somos los 16.599 más el grupo de jubilados que está vendiendo 10.000 compañeros aunque no todos dan la cuota pero están con nosotros todos juntos nuestras familias los usuarios porque también los usuarios preguntan y dicen ¿qué va a pasar con las quejas? pues son los que sí que están ya trabajando y del congreso sigue borrón y cuenta nueva para los usuarios que se reconozca la electricidad como un derecho de los mexicanos a rango constitucional pues para poder ellos privatizar quieren quitar todos estos conceptos de servicio público y entregar en bandeja de plata lo que nos ha costado más de un siglo construir en este país la lucha del ESMED no termina compañeros para que no nos echemos en la maca vamos a echarles vamos a presentar un plan de actividades por último el caso de Miguel ya tenemos aquí las resoluciones que nos acaba de traer el jurídico le quitan el delito grave para hacerlo no grave que era el que lo detenía ya está el incidente aquí y además si es cierto en los dineros presentaron en la propia audiencia de hoy el ministerio público que era la que pudiera apelar la fijación de las sentencias le presentaron y el MP no hizo ninguna manifestación por tanto si juntamos los dineros para mañana mañana mismo sale Miguel Marte Ríos compañeros pues si necesitamos entrar en la labor entonces mis compañeros hay que correr la voz con jubilados si hoy si hay forma de poder ayudar mañana le vamos a ir haciendo la labor que dé con los abogados de que se puedan comprar mañana los cheques de caja para poder estar pagando las cauciones pues si ya esperan obligarse de un millón de pesos con novecientos tantos mil que eso pues lo vamos a recuperar compañeros esta es caución porque la sentencia una vez que concluya el juicio tendrá que ser absolutoria y ese recurso lo tienen que regresar incluso los jubilados si pueden hacer algún préstamo compañeros recuperando esto se lo reintegramos es el compromiso del sindicato mexicano de electricistas de la dirección como le quiere Miguel le vamos a dar por compañeros vamos a hacer toda la labor para que podamos juntar este dinero que nos piden los abogados y eso nos permite decir compañeros que la solidaridad se da no se bendiga la compañera Rosita que tiene 500 pesos muchas gracias muchas gracias es un poquito que se pero con mucho corazón y así somos compañeros solidarios cuando se requiere ahí está compañeros y aquí Miguel Mar que ríen para el saber que el sindicato está más vivo que nunca y vamos a contribuir a poder hacer esta labor muchas gracias compañeros vamos a quitarles el plan de actividades aquí se ve aquí se ve la fuerza de el aquí se ve la fuerza de el así es compañeros aquí vamos a hacer la labor con esto con esto termino reconociendo la participación de todos vamos a a pasar al plan de actividades el objetivo que sigue es hacer valer la sentencia que casi tres años ganamos y sobre todo que se den libertad los compañeros presos políticos muchas gracias compañeros primero compañeros queremos hacer una denuncia el día de hoy hace dos horas fueron detenidos por lujo de violencia los compañeros dirigentes de la sección dieciocho Jorge Casares Torres que como ustedes saben ha sido muy solidario con la lucha del mexicano de electricistas el recién electo compañero secretario general Juan José Gómez fueron detenidos por la policía federal preventiva en las instalaciones de la normal de Periquetío y Troacán hacemos responsable al gobierno federal y al gobierno del estado del estado de salud que guardan los compañeros de su libertad estamos exigiendo el acto de la represión y la libertad de los maestros detenidos como también de los compañeros estudiantes que fueron desalojados de esta normal tenemos noticias también de que están intentando tomar el edificio sindical de la sección dieciocho en este momento están lanzando bombas de gases lacrimógenos para desalojar a los maestros de sus propias instalaciones entonces compañeros esto es parte de la lucha que estamos dando nosotros nosotros no descartamos nunca descartemos que en el caso de nosotros el gobierno federal intente desviar el asunto del cumplimiento de la sentencia del tribunal corregiado avanzar por el lado de la represión entonces esto no lo podemos descartar hoy lo estamos viendo en la experiencia de los compañeros maestros en ese sentido nosotros voy a poder aceptar para poner leer el plan de acción este plan de acción como ya se dijo plantea que la tarea inmediata de la organización es hacer valer el auro del segundo tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo que nos otorga el amparo y prácticamente instruye a la junta federal de conciliación y arbitraje a darnos el patrón sustituto lo que nosotros observamos es de que la junta federal y el gobierno federal a través de la secretaría de gobernación van a intentar van a intentar eludir el cumplimiento de este lado lo que hoy vimos en la junta federal es esa actitud por parte del presidente y el secretario de la junta federal en una actitud displicente retadora en contra del sindicato planteando que debiéramos ir a la mesa de negociación para ahí hacer valer esta sentencia y nosotros le dijimos muy claramente la ley no se negocia el cumplimiento tiene que ser la vala al 100% de la junta federal de la legislación y la vital de la ley por eso es que no les tenemos que dar tregua no les tenemos que ceder ningún espacio ni ningún tiempo para que ellos puedan retardar el cumplimiento de la ley entonces vamos a presentar este plan de acción que tiene como objetivo precisamente presionar al gobierno a la junta federal de conciliación para el cumplimiento de este laudo vamos a comenzar el día miércoles 17 de octubre con la promoción del incidente que ya comentó el compañero secretario general por el incumplimiento de la sentencia fundamentados en los artículos 105 106 y 107 de la ley de amparo para que se les fingen responsabilidades a estos malos funcionarios públicos yendo hasta el palacio legislativo de San Lázaro a las 9 de la mañana ahí estamos citando compañeros para entregar este documento por incumplimiento de la sentencia de la junta federal repito miércoles 17 de octubre a las 9 de la mañana en San Lázaro palacio de justicia palacio superior de justicia ahí mismo el miércoles 17 de octubre terminando el acto de entrega de este extrañamiento de este apersinamiento en contra de la junta vamos a ir a la cámara de diputados a las 10 de la mañana tenemos una reunión programada con diputados federales ahí ingresará una comisión densificada para informar y explicar a estos diputados sobre el fondo de la sentencia del tribunal segundo del circuito más adelante a las 12 del día el mismo 17 iremos a la cámara de senadores también ingresará una comisión para informar y explicar sobre el fondo de la sentencia y solicitar la intervención de ambas cámaras en contra de esta actitud retardataria de la junta federal de conciliación y arbitraje y buscar un procedimiento que llame a cuentas desde desde el poder legislativo al presidente de la junta federal de conciliación y arbitraje también vamos a promover ese mismo día puntos de acuerdo en los congresos locales para que la comisión nacional de derechos humanos le dé seguimiento al cumplimiento de la sentencia por parte de la junta federal de conciliación y arbitraje y ya se designaron comisiones se designaron comisiones de parte del comité central para que atiendan en los congresos locales esta promoción en el estado de México el estado de Hidalgo el estado de Guerrero Michoacán y Puebla vamos también a interponer una queja en la comisión nacional de derechos humanos por el incumplimiento de la junta eso se va a elaborar por parte de la secretaría del interior y la secretaría del exterior va a promover quejas en la comisión interamericana de derechos humanos en la organización internacional de trabajo y en las oficinas administrativas del telecán de Canadá y Estados Unidos a fin de denunciar el incumplimiento por parte de la junta y la complicidad de las autoridades del gobierno federal de Felipe Calderón queremos decir que ese día miércoles 17 no se suspende la asamblea de jubilados se va a realizar como estamos acostumbrados aquí en esas instalaciones precisamente para promover el pago de la aclaución de nuestro compañero Miguel Márquez Ríos estamos citando a las 12 horas en este mismo auditorio para el día jueves 18 lunes 22 y miércoles 24 de octubre vamos a movilizarnos hacia la Secretaría de Trabajo y Prevención Social todos estamos convocando a toda la resistencia estas tres movilizaciones repito jueves 18 lunes 22 y miércoles 24 están convocadas a las 7 de la mañana y les pedimos a todos los compañeros activos de la resistencia estén en contacto con sus comisiones de trabajo para recibir instrucciones pormenorizadas para el día viernes 19 vamos a ir a la división de CAXA el comité central para informar sobre los avances del proceso y para estimular la participación de nuestros compañeros hermanos de la división de CAXA el sábado 20 estaremos presentes en la división cuando a las 10 de la mañana regreso a la CAXA es a las 5 de la tarde sábado 20 en la división cuando a las 10 de la mañana el comité central hará estas visitas el día jueves 25 de octubre el comité se trasladará a la división El Oro esto será a las 12 del día y a Tepustepec a las 5 de la tarde el viernes 26 continuando con las visitas a las divisiones estaremos en la división Lechería a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde en la división Alameda estamos también convocando para que el día 29 de octubre se realice aquí en este auditorio una ofrenda del día de muertos de homenaje a los compañeros caídos en la resistencia esto tendría lugar en este mismo auditorio a las 4 de la tarde repito 29 de octubre ofrenda del día de muertos de homenaje a los compañeros caídos en la resistencia a las 4 de la tarde y el día miércoles 31 de octubre vamos a celebrar también en este mismo auditorio la convención nacional sindical en contra de la reforma patronal de Felipe Calderón el PRI el PAN el Partido Verde Ecologista y el PANAL adicionalmente durante todas esas actividades que nosotros hemos llamado jornada nacional por el cumplimiento de la ley vamos a publicar un desplegado de apoyo al cumplimiento de la sentencia del laudo de la junta por parte de las organizaciones nacionales e internacionales que han venido respaldando nuestra lucha ustedes recordarán que este mismo año publicamos en plana completa un desplegado con cientos de firmas de organizaciones nacionales e internacionales dematando la solución del conflicto en este caso también haremos una redacción la enviaremos a todas las organizaciones para que suscriban este desplegado exigiendo el cumplimiento de la sentencia también compañeros tenemos que realizar una campaña informativa porque hay la apreciación no solamente en nosotros sino también en la opinión pública de que ya ganamos y eso compañeros es perjudicial en el sentido de que todavía falta dar un jalón más cumplir la misión hacer valer este esta sentencia y entonces nosotros tenemos que buscar que la opinión pública esté bien informada que sepa que todavía hay negativa que todavía hay obstáculos por parte de la Junta y del Gobierno Federal y entonces se vuelquen con el respaldo al Sindicato Mexicano Electricistas para tal efecto vamos a lanzar una campaña informativa hacia el pueblo en general y en particular hacia los usuarios del servicio con un volante un volante que vamos a distribuir todos los compañeros activos y jubilados en resistencia buscando la solidaridad del pueblo y convocándolo a las movilizaciones que anteriormente mencioné también estamos buscando la interlocución con algunas organizaciones hermanas que tienen la capacidad de movilizar a sus activos en diferentes partes del país una de ellas es nuestra organización política la OBT que se reúne el miércoles próximo para solicitarle que nuestros compañeros campesinos obreros estudiantes que son parte integrante de la organización del pueblo y los trabajadores OBT se movilicen en sus estados en demanda del cumplimiento de la sentencia también está pendiente ponerle fecha y hora a la convocatoria para un foro un foro por el cumplimiento de la ley en este mismo recinto sindical a donde invitaríamos por un lado a los compañeros que son miembros de nuestro cuerpo jurídico invitaríamos abogados constitucionalistas abogados de la universidad abogados laborales tenemos una lista de posibles invitados con la intención de analizar el tema de la sentencia y el incumplimiento de la Junta Federal de conciliación y arbitraje que de conciliación y arbitraje continuada es una arbitrariedad es parte de lo que quieren sostener dentro de la reforma laboral como un instrumento en contra del derecho laboral y en contra de la justicia hacia los trabajadores ese es el plan de acción compañeros no les demos tregua hay que achicar el espacio cercar terminar de apretar el mundo para colapsar a nuestros enemigos muchas gracias mantente alerta a nuestra transmisión de acción de acción de acción Gracias por ver el video.